Hola, hola, que tal amigas y amigos, muy buenos días, tengan todas y todos sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de su programa con el consumidor, hoy es 2 de octubre, señores ustedes dejan pasar, ustedes los programadores de este programa dejan pasar el año, ayer primero de octubre cumplió 29 años este programa, este programa fue en el 89 que surgió, o sea que el año que viene vamos a cumplir 30 años, estamos vivos, en el 2009 hubo un atentado contra este programa que fue que me nombraron en pro consumidor y yo tuve que irme y yo iba a cerrar el programa, pero por suerte Pablo dijo, mami yo lo hago y yo creo que todos ustedes salieron ganando, un muchacho joven, buen mozo, alto, simpático, con mucho sentido del humor, yo creo que ustedes, y todos ganamos con Pablo aquí, la verdad que sí, y yo vengo los martes así como para no irme definitivamente, pero le dejé, él me heredó en vida y qué bueno que uno pueda tener heredero y contar con herederos y gente que siga más o menos los pasos de uno, eso me llena de orgullo y de satisfacción, pero este programa cumplió ayer, primero de octubre, 29 años, el año que viene va a tener 30, yo voy a anunciar desde ya que si estoy viva, si estamos vivos, el año que viene vamos a hacer una gran fiesta para celebrar los 30 años de este programa, yo creo que desde este programa hemos aportado mucho, 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 pudimos haber aportado más, pero porque siempre, oiga, cuando digo pudimos haber aportado más, porque yo siempre, yo siento que siempre podemos dar más, que siempre podemos hacer más, que somos perfectibles, que podemos hacer la cosa perfecta, que podemos hacerla bien, que hacia allá es que debemos perfilar nuestro accionar en la vida, porque a fin de cuentas, lo que queda, lo que queda, lo que uno deja, uno tiene que dejar huellas, buenas huellas, para los que vengan atrás pisen seguro, den paso seguro, siempre pensé en eso, cuando hice el programa, hace 30 años, una de las cosas que decía, tenemos que dejar huellas, y yo creo que el programa dejó huellas, impulsamos la ley del consumidor, impulsamos Fundecón, impulsamos organizaciones de consumidores, impulsamos lo que es Proconsumidor, surgió de este programa, o sea que en la parte de la institucionalidad del país, aportamos, hemos aportado, claro, con la ayuda, yo siempre he dicho que para que la cosa, una institución como por ejemplo Proconsumidor funcione bien, tiene que tener el apoyo político, y yo sentí que el presidente Fernández cuando me nombró ahí, yo le dije, mire, yo no puedo cambiar mi discurso, y tengo que seguir haciendo lo que varía de la sociedad civil, y me lo permitieron, yo lo hice, y por eso se posicionó en muy poco tiempo, una institución pública, se posicionó, nosotros por ejemplo, en el 2013, fue la única, en el 2012, fue la única institución pública, que fue condecorada, reconocida, o yo, por lo menos yo como directora, o sea, es como mujer del año, en el 2013 también sacamos el community manager del año, o sea, hicimos cosas, dejamos huellas, y la institución está ahí, el influjo, las huellas que dejamos, y ojalá que la doctora Nina del Castillo, que fue del consejo desde el 2008, del Proconsumidor, le siga dando el impulso y el empuje que esa institución realmente necesita. Hoy tengo muchas cosas que tratar, oigan, nosotros tenemos en el OMPECO, en el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, que yo presido, porque no me quiero quedar quieta, oigan, un paréntesis de lo que iba a decir, no me quiero quedar quieta por una razón sencilla, si usted se queda quieta, vienen cosas que usted nunca le había dado, ansiedad, estrés, falta de sueño, tirar de la casa sin hacer nada, oiga, yo hablaba con una prima mía en esto, dice, es que yo no tengo tiempo para que me dé estrés, yo no tengo tiempo para que me dé ansiedad, porque vivo todo el tiempo ocupada, una forma de no tener ansiedad ni estrés es siempre estar ocupado haciendo algo, siempre, siempre, si usted no tiene nada que hacer, invénteselo, pero siempre sé algo, mire, desde el punto de vista de la solidaridad, o sea, lo que yo estoy haciendo, ¿a quién le sirve? si usted lo ve con ese, con ese perspectivo, usted se va a mantener sana, va saludable, va a tener muchas cosas, o sea, que no hay tiempo, no le demos tiempo para que le estrés la ansiedad y esas cosas, esas enfermedades modernas nos invadan, porque muchas enfermedades de esas también las adquirimos, usted pone una telenovela, donde usted se pasa, yo no sé cuánto dura una telenovela, porque yo no veo telenovela, yo he visto telenovela, voy a decir, la esclava Isaura, Pantanal, una brasileña muy buena, yo no sé cuánto duran, los que duren, pero siempre comienza una telenovela con una intriga, una gente haciéndole mucha maldad a otra, 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 y al final, cuando ya se va a acabar la telenovela, entonces se triunfa, entonces ese estrés de la telenovela uno se le transfiere a uno, se le transfiere a uno, yo no voy a hacer larga una historia de una radionovela de cuando yo era chiquita, una señora que se arrodilló frente a la Virgen de la Altagracia, porque creía que que Cazán el Cazador lo había muerto de una serpiente veneno, se iba a morir, y ella se arrodilló a rezarle a la Virgen, o sea, mira cómo eso era en la radio, en la televisión, ese estrés de esas intrigas, tú te lo llevas para tu casa y tú no puedes dormir, te da insomnio, y qué va a pasar al otro día, o sea, la verdad que no, vamos a trabajar, a hacer cosas para servir a los demás, lo que iba a decir es que precisamente hago el OMPECO, el observatorio para que no quedarme sin hacer nada, y entonces desde el OMPECO tenemos un programa con los adultos mayores, que ayer fue día de los adultos mayores, ese programa consiste en terapia de ejercicio, con baile, con movimiento, enseñarle a usted, a nosotros los adultos mayores nos gusta bajar a jugar con los muchachitos, cómo pararse del piso, cómo pararse de la cama, porque como yo he dicho aquí muchas veces, se te arruga la piel, se te pone blanco el pelo, todo, pero el espíritu no envejece, y un día tú con 80 amaneces con un espíritu debe, te tira de la cama y te viene y te puedes romper la cadera, entonces nosotros enseñamos desde, desde, nosotros enseñamos desde el OMPECO con el programa a cómo pararse, a cómo estirarse, cómo bajarse, cómo pararse del piso, para que realmente no, no le dé, no se caiga y usted se pueda cuidar, entonces con ese balance que hacemos con las terapias, que son dos días las semanas, lunes de 9 a 11 y miércoles de 9 a 11, son cuatro horas que son lo suficientes según la Organización Mundial de la Salud para usted mantener su salud, la gente, ahí hay dos gente que casi no puede caminar, ha llegado con bastón y sale y coge taxi, toma taxi y anda y hace su vida normal, así que si usted quiere más información de cómo funciona, donde funciona, llame a el OMPECO, 809-797-2033, llame, que hay, tenemos casi permanentemente, eso comenzó con un campamento en el año pasado y lo tuvimos que seguir corrido, conseguimos pagarle a la instructora una, una, casi una colaboración para que ella vaya los dos días de la semana y entonces hay gente que sale y entonces que siempre hay cupo, así que llame 809-797-2033. Bueno, hoy 2 de octubre se celebra el Día Mundial de la No Violencia, Día Mundial de la No Violencia. A propósito del Día Mundial de la No Violencia, las altas cortes que ya hoy se van a discutir los procedimientos, la elección de la certa corte es un beneficio de la democracia, para decirlo de alguna manera, porque surge desde el año 94 cuando hubo la crisis política, que le quitaron las elecciones, en el 90 se las quitaron a Peña Gómez y en el 94 se las quitaron a, digo, en el 90 a Juan Bosch y en el 94 a Peña Gómez y eso creó una crisis política bien fuerte y entonces esa crisis política se resolvió tomando una serie de medidas, prohibiendo la reelección, se redujo el periodo de Balaguer, se redujo que era del 94 al 98 y se les redujo hasta el 96, o sea, nada más pudo gobernar dos años y en esa modificación de la constitución también se previó la elección, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces de las altas cortes, porque antes los jueces lo nombraban Balaguer, era así que estábamos acostumbrados, los jueces se lo nombraban Balaguer y eso no es democrático, o sea, ahora se reúne el Consejo de la Magistratura, la preside el Presidente de la República, hay toda una composición, hay representantes de los partidos que están representados en el Congreso, en el Senado, o sea, hay toda una, usted dirá, ay eso es lo mismo todo, o sea, ahí van a elegir al final el que el Presidente quiera, el que tenga más saliva, el que se dijo, bueno sí, suponga que sí, pero es diferente, es diferente, y tú sabes lo que hay de bueno, y de nuevo, y atención mujeres, atención mujeres, para que no se festinen y se pongan adiquete, este, este, porque me conviene a mí, las mujeres tenemos indirectamente el poder de participación, indirectamente, indirectamente, o sea, como cuando surjan los nombres, no solamente fijarse, si ese hombre o esa mujer, este, militó políticamente algún día, que toque el otro, eso no es nada, hay que militar, yo creo que sí, que hay que militar, porque, ajá, si uno no lo hace, a quién se lo va a dejar, no solamente si militó en un partido político, sino, cómo es su vida personal, si maltrata a la familia, si maltrata hasta a la trabajadora, que maltrate, vamos a llamar, ese no, y no pasa, mira lo que pasó en Estados Unidos con un juez, que iba a nombrar, el mismo Trump, ya se dijo que no, o sea, y ha habido un escándalo, y las mujeres han salido, las que él violó, maltrató, participó, él dice que no violó a nadie, pero cuando era jovencito, se encontraron a una muchacha, y era en fila para violarla, y él estaba ahí, o sea, todas esas cosas se las han sacado, entonces, atención mujeres, cuando oigan un nombre, tenemos la oportunidad de incidir, de incidir en la, en que haya realmente unos jueces buenos, justos, eh, que, que, que miren el interés del país, el interés de todo el mundo, y no el interés de un grupo, ni de una gente, ni, ni, ni el interés de su bolsillo, sino que sean de verdad, eh, probos, que sean, que sean dignos de confianza, y a propósito de la confianza, la confianza es una cosa que dura mucho para construirse, para usted construir confianza dura muchísimo, pero esa confianza es de barata día para otro, es como que usted diga toda la vida una verdad, 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 y diga media mentira, ya usted lo va a valorar, no por todas las verdades que dijo, sino por toda, por la pequeñita mentira que usted dijo, ah, pero si este me mintió ahora, me ha mentido toda la vida, entonces así se, se pierde la confianza, que da mucho trabajo crearla, entonces yo pienso que una de las cosas que tienen que tener las instituciones es que generen confianza y generen credibilidad en la gente, así que nada, yo lo dejo ahí porque hoy es el segundo día del mes de la prevención del cáncer de mama, porque dicen que hoy es día, el mes del cáncer, no es el mes del cáncer, el mes del cáncer es en febrero, el mes de octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, mi hija me escribió y me dijo, mami, están confundiendo el mes de octubre con el mes del cáncer, no es octubre el mes del cáncer, octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama porque es el que más ataca a la mujer, el de más mortalidad, entonces hoy yo quise traer aquí a este programa a dos representantes del colectivo Mujeres Solidarias, Mujeres Solidarias es un grupo de sobrevivientes de cáncer que van a hablar con nosotros de cómo lo han hecho, cómo lo han logrado, qué cosas hay por hacer y cómo han sobrevivido, cómo es su vida antes, cómo fue durante y después y también noticias interesantísimas sobre ese tema, ayer le entregaron el premio Nobel de medicina a un norteamericano y un japonés, que descubrieron, que descubrieron que fortaleciendo el sistema inmunológico algunas células, fortaleciendo algunas, cómo te digo, fortaleciendo la parte de la defensa, los linfocitos, los linfocitos puede convertirse en un ejército más potente y destruir la célula maligna, de eso vamos a hablar ahorita porque además ya en Estados Unidos se están aplicando terapias no invasivas, no quimio, sino terapias ya se están aplicando, cuesta muchísimo, pero es muy esperanzador lo que hay, así que nada, quédense ahí, que tenemos a Idelma Matos y a Tati Uribe, mi amiga, que vienen ahí dentro de poco, no se vaya de ahí. El 2 de octubre se conmemora el Día del Nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. En honor a él, se celebra en esta fecha el Día Internacional de la No Violencia. El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. La no violencia no supone una actitud pasiva ante los problemas. La no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social que no se concentran en la oposición a la guerra. Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población. Existen tres categorías principales de acción no violenta, protestas y persuasión, incluyendo marchas y conmemoraciones, no cooperación e intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones. El principio de la no violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Como dijo Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia.